Me retaron, me retaron, no, no termina el primer bloque. Va la nota, atención, va la nota con Continental. ¿Qué es Continental? Radio Continental. Porque Radio Continental se ha asociado con ExpoCon y van a estar junto a nosotros. Por supuesto, para nosotros es importantísimo la presencia de ellos, así que le damos la bienvenida y es una forma de estar conectados con el resto del país y como dice el lema de ellos, aparte, gente de palabra. Bueno, Leonardo, Continental en ExpoCon, contame un poquito. Bueno, la idea un poco es, en principio nosotros estudiamos la posibilidad de estar en ExpoCon, te buscamos por una cuestión de que sabemos cómo está la Expo, sabemos que anda muy bien y creemos una posibilidad importante para nosotros de establecernos como marca en Santa Fe, digamos, asociándonos a ustedes, que la verdad que es algo que nos parecía más que interesante, digamos. Sí, pero cuando uno escucha Continental, ve mucha publicidad y promoción de gente de acá, y mucha gente de la construcción, lo he notado. Sí, por suerte contamos un poco con el apoyo del sector, la verdad que es un grupo que nos está dando una mano, digamos, en Santa Fe, ya hace cuatro años que estamos y por suerte la radio ha tenido el apoyo de estas marcas, sobre todo algunas que están específicamente, van a estar en la Expo, en el caso de Gani, Sueño Sur, Concepto Muebles, así que, digamos, que tenemos algunos puntos en común y eso ha hecho que estemos también presentes. Bueno, a ver, para el que todavía no ha escuchado Continental en Santa Fe, a ver, Huilicanos, ¿en qué dial estamos? 102.5 para Santa Fe y alrededores, es una radio que tiene 80 kilómetros de alcance, es la FM con más alcance de Santa Fe, lo cual, digamos, que nos da una mano importante a la hora de expandirnos también, y Espocón, que llega a más que 80 kilómetros, digamos que es una sociedad buena. Bueno, y uno lo puede escuchar a Víctor U, a Magdalena, a Víctor U, a Fernando Bravo, ¿viste? Sí, bueno, es la radio de Buenos Aires sumado a programación local, no nos olvidemos, nosotros creemos que la marca tiene que tener programación local, nos consideramos sumamente importante, digamos, que esté, tenemos un servicio informativo de la ciudad que pueden escuchar cada una hora acá, digamos, para que estén actualizados, que también es lo que pasa acá, digamos. Por otro lado, contamos con programación local los fines de semana, entre mate y mate. Entre mate y mate y asado continental. Bueno, uno es un clásico, 40 kilómetros, 40 años de entre mate y mate, digamos, es toda una vida, más que mi vida, digamos. Yo ponía el este diario y lo escuchaba, mirá, tomaba sol cuando era chico, así que imagínate, mirá. Bueno, es todo un tema, no, Lucho, es como una eminencia en la ciudad, y bueno, nosotros tenerlo ya es algo, la verdad, valioso. Y asado continental, que es un producto que, la verdad, en estos años se ha transformado un poco también en, digamos, una vedette para la radio, estamos muy contentos, hay periodistas realmente destacados de la ciudad, Jorge Álvarez, Carlos Gilardón y el aporte de Norberto Pellegrini, digamos, me parece que son figuras que nos han aportado a lo local como para estar, inclusive, a la altura de lo que es la gente de Buenos Aires, digamos. A ver, ¿el eslogan cómo es de continental? Gente de Palabra. ¡Gracias!